hola bienvenidos nuevamente a este su canal los secretos de la regla que invisa hoy quiero conversar con ustedes un tema muy importante que sonar lo que la gente le gusta saber primero en cuanto a la iniciación si está bien hecho si está mal hecho si fue estafado todo eso es lo siguiente hay muchas reglas de palo a mencionar algunas regla que invisa el santo cristo del buen viaje mayombe palomonte palomonte mayombe y así sucesivamente hay muchas muchas reglas entonces y otras que no conocemos que son secretas de hecho mire que hay personas que creen que lo que nosotros tenemos el único existente y que de esta sola manera pues se trabaja puede que lo que yo haga esté bien pero para otra creencia está mal o de repente hay personas que dicen ser de una regla pero bueno creados de otras fueron enseñados de otra manera muy bien lo importante como yo le digo es que respete a su tata si usted ve que su tata lo lleva por buen camino su madrina lo lleva por buen camino es una persona de moral es una persona que lo ayuda una persona que está interesado en que usted vaya por un camino correcto no hay sinvergüenza con usted no es de los padres no y madrinas que usted ve que tienen actividades sexuales con los aislados es de los que proyecta la unión familiar porque no se necesita ser cristiano ni católico como tal para aportarse bien en la vida bien entonces hágale caso muy bien pero si no es así usted tenga una casa inadecuada ahora a lo que vamos en cuanto a la iniciación en esta regla según el único libro y tratado y lo que a mí me enseñaron de generación en generación esta es la persona tiene que ser traída por otra muy bien y si llega por sí sola pues lógicamente hay que ver su comportamiento hay que ver a qué se dedica hay que ver por qué quiere estar en la regla muy bien una vez que se hace ese trabajo de indagar de que conozca a mi familia que conozca a mi esposa conozca a mis hijas conozca a mi entorno sepa a qué me dedico aparte de ser palero qué profesión tengo cómo estoy en mi hogar cómo estoy económicamente porque imagínese usted usted va a venir a la casa de un palero que está peor que usted qué puede usted conseguir si usted vaya a la casa de un palero que está disfuncional en su unión matrimonial con su unión matrimonial qué espero ustedes de ser palero si usted vaya a la casa de un palero que vive metido en trampa y en problemas que va a conseguir usted está loco váyase con otra persona muy bien así es fácil no se meta en esa casa ok una vez que investigamos el entorno de la persona qué es lo que quiere con qué intenciones viene comenzamos a enseñar no a trabajar a enseñarle a orientarle a decirle que no todo aquel que habla en lengua con la espalera yo porque yo no puedo aprender una reta gila de palabras y no sé nada para mí como hay muchos por estos medios y en la calle bastante ok yo vengo del linaje de rafael blanco que en venezuela hoy en día va balado conocido como otro pambolofú y de mi madre y en venezuela ahora fíjense usted y una vez que tenemos una persona ya escogida o que quiere pertenecer a la religión lógicamente a él por el camino correcto empezamos a enseñar a que lea a que compare todas las reglas de palo y que vea que esta es diferente, bien ojo yo no digo que esta regla es pura, porque este es un híbrido que hizo Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit y el involucro en el cristianismo, la palería, el catolicismo, masonería, es que nosotros aparte de ser una religión somos una gran fraternidad, que ayudamos y nos ayudamos entonces una vez que a esa persona le damos esas actividades, le ponemos a leer, le enseñamos conoce a los ahijados de nosotros y a los que van a ser sus hermanos de religión y le explicamos los 14 juramentos que están escritos, que debe prestar con sangre, que debe cumplir entonces le fijamos como que dice una fecha para tal acto, pero oigan bien, no lo inventé yo y esto lo inventaron los paleros más antiguos y después llegó a nosotros posiblemente en el acto de rayamiento se le puede entregar un lucero como también se puede rayar y de una vez que reciba una prenda muy bien, eso depende del registro, como también la persona pueda que reciba los guerreros de palería conocidos como lucero y sarabanda, muy bien, que esa no es su prenda de fundamento pero todo esto viene dado mucho tiempo después, en la evolución, porque los primeros paleros lo único que tenían era su receptaje, fíjense bien como cambió la cosa para el comercio que ahora se hizo religión es otra cosa, pero el palero cuando se iniciaba lo rayaba hacían sus actividades religiosas y ya casi que de inmediato recibían una prenda que era su prenda, y de allí empezaba la construcción de muchas otras cosas que ellos mismos hacían pero lo importante era que recibiera esa iniciación las primeras prendas fueron de carteras de cuero, después fueron calderos, después fueron calderos de barro calderos de hierro y así sucesivamente, no es que son de hierro porque así se comenzó desde un primer momento no, eso es mentira, así no fue, ellos no trajeron en los barcos calderos de hierro, aquí es donde lo consiguieron muy bien, allá era de arcilla y posiblemente de totuoma, hasta de tronco, y de cuero pues que hacían una cartería y un saco de yute que lo guindaban en el techo, ahí tenían las prendas, tenían los muertos también y los escondían, había manera, entonces todo esto fue evolucionando, fue cambiando poco a poco hasta la actualidad, entonces la persona cuando se inicia aquí en esta casa de palo y de donde yo vengo, de donde nos iniciamos, son tres días no es un día, son tres días que dura el acto claro lógicamente hay cosas que se hacen allí que no puedo revelar porque como les dije en audio anterior, video anterior cuando se inventó la religión afro cubana se inventó el sincretismo y el secretismo de secreto que quiere decir esto que usted no puede ver lo que no tiene hecho lo que no le hicieron usted no lo puede ver primero se le hace y después usted lo ve perfecto pero lo único que sí le puedo decir que para ese acto de rayamiento no es como dice la gente en esta religión que el tata el tata es que lo hace no señor si no hay yaya no hay rayamiento si oigan bien si no hay yaya no se rayan nada está bien debe haber un oyubón oyubona la persona que se va a rayar debe haber una yaya debe haber un tata debe haber un mayordomo y pueden haber otras personas que son testigos de ese acto que se está haciendo porque si es bien cierto que usted puede decir que es palero pero más cierto es cuando muchas personas dicen que si en verdad estuvieron allí cuando usted se rayó esa es la veracidad por lo menos aquí de donde yo vengo se hace un registro en un cuaderno donde la persona como que si tuviese su acta de nacimiento allí igualito igualito porque a partir de ese momento él tiene otro nombre otra fecha de nacimiento y una firma o sea tiene usuario contraseña y clave muy bien para que no lo pueda revisar ni ande por la calle la gente diciéndole cosas que son mentiras que te veo que te veo muerto que te veo otro no si usted se hizo palero usted no lo ve nadie solo aquí en auto en turismo porque si usted se va a hacer palero para que todo el mundo lo vea pues no se haga nada que esté así para que todo el mundo lo vea y ande usted sanqueando de sitio en sitio ahora si usted tiene la cosa mal hecha lógicamente lo va a ver todo el mundo todos los bollizcados lo van a ver entonces y no todos los que se rayan el palo tienen por qué hablar como lo hablan los cubanos ni como hablarnos con no eso es mentira yo no entiendo porque es un diálogo tan fluido para explicar una religión tenemos que entonces es como los cristianos cuando empiezan a predicar la palabra del señor se transforma aquí sucede lo mismo la gente empieza a hablar un dialecto que no es nuestro nosotros no somos africanos nosotros somos de suramérica por lo menos Venezuela lo que son de centroamérica bueno centroamérica que lo que son chinos son chinos hable como tal hable como tal si hay alguna rezo alguna cosa que usted va a pronunciar en cómodo pronunce lo normal pronunce lo normal con el acento que corresponde pero de ahí hay un diálogo normal pues no usted no está por qué transformarse recuerde que el impungo o impungo es africano el infume es de donde usted es bien y el santo católico es diferente es europeo es de aquí es de allá pero mayormente estos santos son europeos este por qué ustedes se preguntarán por qué porque la palería se sincretiza en Cuba y los españoles tenían la mayoría de los santos católicos y ellos sincretizaron allí entonces nosotros les explicamos a la persona que se va a hacer palero que tiene tres entidades con las que va a trabajar si tiene un enganga va a tener un infume un empungo y un santo católico ahora bien ya habiéndole dicho esta arma tan grande que va a tener como la es una enganga o un inquis que puede hacer daño puede salvar no sabe usted el arma que va a tener en la mano después que usted crea o hace ese palero es responsabilidad de él hacer el bien o el mal pero es responsabilidad del padrino guiarlo por el camino correcto siempre estar pendiente de él en las buenas y en las malas cuando usted se consigue un tata que le raye le haga el acto ceremonial y después no tiene tiempo para usted usted está bien hecho simplemente usted le hicieron algo para cobrar un dinero pero es que ahí es donde está el problema la persona cae en desespero no que yo ahí para que uno que me lo haga barato uno que te digo que sí que me lo va a hacer bueno entran en desespero porque creen que esto es una varita mágica fíjese bien hay personas que creen que yo me hago palero y entonces al momento ya yo levanto la varita y transformo al vecino en sapo así como Anaco me quito esto no es nada esto tiene que ver con mucha fe con mucha fe para que las cosas se nos den bien y se vayan haciendo bien entonces si usted se va a hacer palero contácteme llámeme por teléfono no para que se haga palero conmigo pero sí para orientarlo para decirle muchos tatas no quieren que este video se vea ojo las mujeres los tatas no las pueden tocar si usted que el tatas la quiere tocar sobarla quitarle la ropa no señor para eso está la yaya y la oyubona oyubona muy bien y ella es quien se encarga de eso ella es quien está ahí no es como la gente dice no para rayar si no hay un tatas no está mal hecho el tatas es el único no señor yo creo que el tatas es el que me lo es indipensable porque porque el hombre ha querido dominar a la mujer a través de la religión por mucho tiempo muy bien entonces llámeme yo le explico es mejor que late un poquito más según que gente buena que lo ayude y una cosa que le voy a decir a los que se van a rayar siempre me lo preguntan y si ellos me dicen si le pago por parte bueno por parte vas a tener la vida por parte te van a pagar por parte vas a evolucionar ahora si tú haces el esfuerzo paga tu derecho compra tus cosas con sacrificio pero como es le he contado aunque su vida le va a ir así aunque usted no está mintiendo hay gente que miente no tengo pero lo tiene y los muertos y los espulgos y los santos deben hasta el pensamiento mire así que se esconde atrás de una puerta a usted le ven el pensamiento entonces cuando usted se va a rayar por lo menos en esta casa se le hace entrega previamente antes se le hace el ángel de la guarda para saber de quien es hijo o a quien lleve en su cabeza se le puede entregar un lucero antes y durante el ángel cualquiera es la opción pero ya sabemos de quien es el ángel de la guarda muy bien si marca el registro que tiene que recibir la prenda el mismo día él la recibe pero si no se raya recibe un huevo de chamalones recibe 16 caracones recibe sus collares de fundamento como es el de bandera y el de su ángel de la guarda que próximamente le voy a hacer un video relacionado con los collares que no es como la gente dice que ese es el camino tal que es esto que los otros no se no yo le traigo relatos de la persona que le introdujo por primera vez en Venezuela y como lo hizo próximamente se lo voy a le voy a hacer un video de eso o sea que también la gente llega y le mete la cabeza en buste a la persona que quiere ser religiosa pues para quitarle la plata y para muchas otras cosas entonces eso por lo menos se le entrega a la persona se le pide que tenga un crucifijo y bueno se le van haciendo las cosas miren esto que le voy a explicar cuando una persona se raya se raya en la prenda de su padrino muy bien o sea siempre hace un padrino no puede ser una madrina pregunto entonces fíjese bien el hombre siempre ha querido dominar a la mujer a través de esto pero en la regla que indican en el libro que escribió Lidia Cabrera donde la mayoría de los que indican opinaron y dieron su opinión y aclararon dijeron que existía madre maestra y padre maestra y ambos tenían el mismo derecho y cumplían las mismas funciones y había primero segundo y tercer capacitado siendo el primer capacitado el mayordomo y si hay una capacitada que es entonces mayordomo entonces nuestra creencia habla claro de un código ahí les dejo eso pero hemos querido dominar la cuestión porque es el hombre porque nosotros somos los que tenemos que estar allí porque la mujer no sirve no amigo es que no sirve uno a veces porque la mujer tiene más que tú sin ya ya no hay nada entonces cuando usted se raya se jura en la prenda de su padrino y en muchas casas de palo después le entregan el informe le enganga y llévese le dan entrada y como le trabaja ese enganga enganga él porque el pacto fue con el padrino con sangre el pacto con aquel que es el que va a obedecer no el que va a mandar y ahora como este lo va a obedecer si no ha pactado a no ser porque yo compromiso tiene chamalón y eso ese es otro acto que se hace para yo hacerlo de ahora de anguleyo patata porque si no ese muerto no le va a obedecer no va a caminar como usted no le va a hacer caso para nada en absoluto entonces te entregan una prenda y cuando te la entregan esto es todo pasa por aquí se la montan en la cabeza y camina y salte para allá y ahí está la prenda por eso que no camina y la de tampoco está caminando la que te entregó eso pero ahora como ven este video te van a decir no a mi si yo pacté también pero como lo hiciste porque bastante que me lo he conseguido después que me dice cómo le entregan las cosas le digo porque no recamina y dice ah no pero si yo me acuerdo porque yo pacté mentiroso y mentirosa entonces llamen por teléfono ahí le dejo mi teléfono y yo le doy una explicación o simplemente escríbeme al whatsapp y yo le doy una explicación quieres evolucionar eres político quieres triunfar en la política la palería quieres hacerte millonario la palería quieres vivir años la palería quieres curarte una enfermedad como el cáncer la diabetes alargarte la vida la palería pero bien hecha como tiene que ser entonces ahí le dejo eso mi amigo nos está moviendo y lo que le he dicho no hay mala religión lo que hay es malos religiosos salamale y que Zambia los acutare a todos y recuerden no todo el que hablen con el palero estamos a su orden recuerden suscríbanse